Emilei es una persona con un carácter muy marcado, tiene esa parte de personaje público que también yo creo que ha sido capaz de despertar el interés en todo el espectro. Pero es verdad que yo comprendo la anima persión que tiene Sánchez hacia él porque realmente si el modelo que está aplicando en Argentina, como muy bien habéis dicho, y como desde siempre se ha visto en él por parte de Vox, él cuando estuvo aquí con nosotros en el Viva 24 lo dijo, o sea, Santiago Abascal siempre le apoyó porque no ha estado solo en el Viva 24, es que ya estuvo también en el Viva 22, ya estuvo con nosotros cuando todavía nadie casi hablaba de Emilei. Y ahí supimos ver que al igual que nosotros defendemos ese estado limitado que sobre todo, no solo en lo económico, sino que no se inmiscuye en la vida de las personas. Esa libertad en un sentido amplio, como estamos aquí defendiendo en la educación, como estamos defendiendo en que no se adoctrina a nuestros niños en los colegios, lo dijo también en el Viva 24, quiten sus manos de nuestros niños. Sus sucias manos. Sus sucias manos de nuestros niños. Y sí, es paradójico, efectivamente es paradójico que venga y que se le premie, y tengo que decirlo, en una administración que ha subido su presupuesto en el último que ha aprobado un 20% la Comunidad de Madrid. Es decir, que no es muy acorde más que que Emilei reciba el premio, pues que la Comunidad de Madrid con Ayuso a la cabeza premie cuando él... ¿Tiene usted la sensación en Vox de que de alguna manera Ayuso les está robando a Emilei, para entendernos? No, 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 en absoluto. En ese sentido, yo creo que Emilei no es propiedad de nadie. Emilei es el presidente de los argentinos. Ustedes lo han intentado capitalizar y ahora Ayuso lo está capitalizando. Nosotros no hemos intentado capitalizar a Emilei. Nosotros invitamos a Emilei a Viva 24 y, de hecho, viene a recibir el premio de Juan de Mairena y no creo que haya nadie de Vox que haya criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le vaya a otorgar un premio. No, insisto, el presidente de Argentina no es propiedad de nadie, solo faltaría. Y si se reconoce como nosotros queremos que se reconozca y se empiecen a aplicar políticas de reducción del gasto público para al final bajar impuestos y mejorar la vida, pues efectivamente todo el que se sume a ello será bienvenido, por supuesto.